Aquí estamos llegando al Museo Munal, está hermoso, aquí nos están explicando cuando se echaron a perder este monumento, pero ya lo restauraron y ya está de nuevo, en todo su esplendor. Gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos entrando al Museo, vamos a dejar nuestras mochilas, para poder entrar. Bueno, este es adentro del Museo, tuvimos que pagar $30 pesos para que nos pusieran esto, para poder grabar aquí adentro. Pero bueno, $30 pesos está bien, todavía. Es una escultura, ¿verdad? Es una escultura en mármol. Es una escultura, que es de las plumberas que en México se trabajaron con el tema de la desnude. Ah, ok. Muy... Pues sí, se tenía mucho tabú. Muy... Ajá. Muy este... Prohibido. Muy... Ajá, con las buenas costumbres. Así es. ¿Este viene siendo como el patio, Vic? ¿O qué viene siendo esta parte? Este es el patio. Ajá. Anteriormente, como este era el palacio postal, aquí en este patio llegaban las bicicletas, Ajá. Y se dedicaban a... A este... Como a repartir los paquetes de aquí. Ya. En el patio. Creo que en esta ocasión no se puede bajar porque está cerrado. Ok. Pero se puede mirar desde otros ángulos del mismo pasillo. Sí. O desde arriba. Ok. Aquí la... Lo... Característico también es la puerta de los bienes, que está de este lado. Ajá. Ah, esa que está allá. Ajá. Esa puerta... Bueno, si tienen la puerta... Es la puerta de los bienes. La puerta de los bienes. Tiene... Este patio también se renta como para hacer eventos. Ah, ok. Este evento del gobierno y así. Viste como... Tienen un techo. Ajá. Que tapan así el cuarto de hasta arriba. Ok. Y este patio lo utilizan como salón de bienes. Estos son naturales en su composición. Todas estas son... Son hojitas. Hojas. Algunas veces les dicen que son hojas de lechuga. Ah, ok. En otras ocasiones dicen que son otras cosas, pero también podemos verlas, por ejemplo, en las columnas. Ah, sí, cierto. Ya hay elementos naturales. Ok. Y estas son las escaleras. Que te llevan... No sé a dónde. Hacia las salas. Hacia las salas. De aquí del... ¿Podemos subir? Del museo. Esta es la entrada de la sala. Sí. El Palacio Munal. No nos acordamos cómo se llama esta sala. Pero bueno, vamos hacia adentro. El lado de la sala. Oh, está... Sí, está como del Virreinato, ¿no? Sí. 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 Qué bonito se ve. Ahí no me dijeron. Es el salón de recepciones esto. Ok. Y el otro es el salón principal. Ok, perfecto. Gracias. Ese es el salón de recepciones donde estamos ahorita. Y ahorita vamos a caminar para el salón principal. Wow, miren el techo. Qué belleza. Me quedé sin palabras. No sé ni qué decir. Pero está muy, muy bonito lo que estamos viendo ahorita. Aquí en el museo. Los candelabros, pinturas. Todos esos acabados que se ven ahí arriba, es acabado de madera. Y... Y esta sala, lo que me comentan es que se usa principalmente para conciertos. Sí está algo... Algo grande. Y tiene buena acústica. Esas son pinturas. Es... La anunciación. Es un óleo. Está... Grandísima. No se puede enfocar con toda... Con la cámara. Y esta otra... Esta otra... Es... La... La... Presentación... En el templo. Esta... También está grandísima. Y son de la época de qué de... Hace dos siglos. Sí, más o menos. Entonces, esta es la pintura, supongo que primero las encontraban en las iglesias, y después de venir para acá. Y las ponían aquí. ¿Tienen el tema religioso? Sí, el tema religioso. Todas. Aquellas también. Están impresionantes. Son demasiado, demasiado grandes. Si lo comparan con la puerta, la puerta está grande. Ahora la pintura. Estamos entrando a nuestra sala. Y esta temática es de la última cena. Aquí vemos los apóstoles. Este es un cuadro de la última cena. Este es un virrey de 1717. Los cuadros estos tenían inscripciones, ¿no? Donde hacían una breve... ¿Explicación? Sí. ¿Explicación del fondo? ¿Y es donde la podemos ver? Bueno, se ve ahí directamente Oh, sí No lo había visto Es verdad Pero no nos alcanza a ver muy bien No, pues ya Ya tiene mucho tiempo Aquí vienen las descripciones Para la composición del cuadro Muchas veces estos personajes Elegían cosas de lo que estaban haciendo Pero si eran científicos Científicos Cosas como científicas En este caso vemos relojes Vemos manuscritos Tal vez encontrar una persona muy importante Por su vestido Por su vestimenta Por su vestimenta Por el tipo de zapatos Entonces todos los cuadros Tenían una temática ¿Pero saltaban las características? Antes no había fotografías No había cámaras para grabar ¿Cómo se llaman? Los dibujitos importantes Se tenían que pintar Claro Y además Muchas veces Utilizaban esto Como También Algo así como Una especie de visión Ah, ok Porque las personas no eran tan Agraciadas físicamente Ajá Los hacían bonitos Los pintores los hacían bonitos Tenían Tenían su Photoshop de ¿Cómo se llama? De la época De esa época Ajá Y de nuevo Volvemos a encontrar Todos esos elementos naturales Como decoración de las columnas Ahí se pueden ver Acá de este lado Se ven piñones, flores, hojas Oh, sí Temática de la naturaleza Temática de la naturaleza Temática de la naturaleza De ser como ponchas Ah, ok ¿Cuáles? ¿Las que están allá? ¿Por ahí? Los que están en el centro De la naturaleza Oh, ya, sí Ok, vamos a entrar aquí A la sala Este La temática Es constelaciones de La memoria Aquí vamos a ver Que es Que son como Como cuando ellos llegaron los españoles Pienso yo, ¿no? Así es Sí, ya es Después de los De la llegada Después de la conquista Ahí se ve el cuadro reflejado De lo que De las fechorías de Hernán Cortés Y aquí son libros muy antiguos ¿Qué son? Muestras de donde sale la Malinche Ah, ok Es como la historia de la Malinche Sí, o puede ser también que O parte de su ¿De dónde proviene? Ajá, pues tienen Este, representaciones gráficas Ah, ok De la Malinche De la Malinche A través del tiempo México 1892 Antigüedades mexicanas Este está mejor conservado Este cuadro Ajá ¿1849? 89 1889 Son libros Son libros Este Originales Sí De 1900 Ah, no La fotografía es de 1900 La fotografía es de 1900 La fotografía es de 1900 Esto Esto nos dice De cuándo son De 1890 Ah, acá está el México a través de los siglos ¿Son como enciclopedias? Sí Ese con Porfirio Díaz Se dio una Una tendencia Ajá A glorificar el pasado Ah, ok Entonces ya fue cuando Se pasó un vestido ¿ANteriormente no les importaba? No les importaba El pasado a los El estadio de Sén Ah, sí Es el estadio de Sén De las Glorias Es Pumas De las Glorias Es Pumas Una representación de la pirámide Esta foto fue tomada en el estadio de los Kumas Acá hay más fotografías, estas ya son fotografías, no son pinturas Son fotografías de los huesos de Cuauhtémoc ¿Y estos huesos se encontraron en aquella iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Aquí lo dice? Es del pueblo de Ixcayopa Está difícil de pronunciar, esta es la iglesia donde se encontraron los huesos También es una fotografía Esta es una recreación del cuerpo de Cuauhtémoc Aquí con el artista Diego Rivera está tratando de ver Ahora sí quiere calcular aproximadamente el tamaño de cómo eran y qué tamaño eran Acá vemos otra foto Ahí están los huesos Acomodados los que se encontraron, los que se preservaron con el tiempo Es muy interesante la historia de México Este es el cofre donde estaban los huesos de Hernán Cortés Aquí se pueden observar Así que así nos emparellaron ahí para que no nos encontrara Y este viene siendo la iglesia donde se encontraron ¿Dónde se encontraron? El garció como algo así de como se lo imaginaba Ajá No había fotos, ¿verdad? No había... No, y aparte de eso, este... Está en... Tienen como esas negocias europeas Como se imaginan a los reyes Ah, ok Sí, sí, sí Capas y así Realmente los... Los indígenas pues no... Los indígenas pues no... Es Moctezuma Ah, bueno, este es Cuauhtémoc, ¿no? Este es Cuauhtémoc Este es Cuauhtémoc Donde le están quemando los pies Ajá Que es una pintura representativa Ah, perdón Ajá, ¿sí? Se toma los pies para... Para tratar de sacarle el secreto de dónde está el tesoro El tesoro de Moctezuma Moctezuma, exactamente A ver, explica la historia de... De la historia de Moctezuma Bueno... Según Héctor de Mauleón Ajá Dicen que el tesoro de Moctezuma Ajá Cuando salieron los aztecas de Ciudad de México O bueno, de Tenochtitlan Sí Se lo llevaron a varios lados Ok Uno de esos lados es por los aguehuetes Que están en San Juan Tlihuaca Ok Y el otro es en la Cueva del Inframundo Que está en Chapultepec Entonces dicen que ahí lo escondieron Pero una de las ubicaciones más... Más exacta o más probable Más probable podría ser donde están los aguehuetes Ok De San Juan Tlihuac Sobre todo porque ahí había un pozo Sí Y ahí lo pudieron haber metido Rectamente Entonces hay que ir a ese lugar Hay que ir a buscar Hacernos ricos Sí, sí, sí Es una pintura de Fray Bartolomeo de las Casas También está grandísima como todos los demás Sí, ahí dice del siglo XIX al siglo XX Del siglo XIX al siglo XX, ok Y este viene diciendo lo que es... ¿Es mármol o qué es? Una representación de Cristóbal Alcalón en mármol En mármol San Sebastián 1853 San Sebastián 1853 Es una escultura En mármol también Aquí vemos toda esta galería Básicamente es... Son esculturas en mármol Son esculturas en mármol Esta escultura sí está hecha en mármol Y se ve que es de... Sí, ahí dice mármol Este es el año 1890-1865 Este no, esa es la vida del... ¿Del artista? Del artista La pintura la... Bueno, perdón La escultura la sitúan en el primer tercio del siglo XX Ah, ok Es decir debe ser de 1930 más o menos Pero sí, los detalles que dices Todo como se ve El cuello Sí, conocimiento anatómico Esta escultura es en piedra Es... Trabajada en piedra 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 Gracias.